Hola, hola, que tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, acá estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo, vamos a hablar del tema Junior y el tema de Copa Libertadores, porque cada día se acerca más el juego ante Colo Colo, ya el equipo entrenó hoy a puerta abierta para la prensa, Reyes habló, dijo algunas cosas como, no sé, algunas cosas que a a mí particularmente no me gustaron, ahí les dejo la entrevista al final en un link que le vamos a entregar a todos al final de este informativo digital, pero hoy ha surgido otro tema y tiene que ver con Colo Colo, aquí estamos atentos a lo que pasa también en Chile, Colo Colo tomó una decisión amparado en las autoridades locales y que perjudica directamente al Junior de Barranquilla, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es esa situación que podía incluso acarrearle el Colo Colo una una multa, una sanción por parte de la Comebol? Bueno, vamos a hablar de este tema y de otros importantes puntos en relación al Junior de Barranquilla. De este de esta semana larga de Agosto, no importa que no lleguemos al objetivo, lo importante es que usted se sume a este canal para seguir creciendo en esta comunidad del fútbol de Colombia que con mucho trabajo le hemos entregado durante varios años. Así que hágalo ahora, dele clic al botón de suscribirte. Es gratis y es muy fácil. Sí señor, así que hay preocupación en parte de la ciudad de Barranquilla, aquellos hinchas del Junior que entre otras cosas quieren estar en el partido ante Colo Colo, es decir, quieren estar en Santiago de Chile el próximo martes y mirar en persona en vivo y en directo el juego por la Copa Libertadores, fase octavo de final. Pero hoy Colo Colo ha decidido lo contrario, ha tomado una decisión que le puede perjudicar en el tema de una sanción y es la siguiente. A través de sus redes sociales, el equipo Albo señaló que prohíbe, no se va a permitir el ingreso de hinchas del Junior, en este caso de la hinchada visitante, al Estadio Monumental. Han parado también con las autoridades locales, así como usted lo oye, si usted piensa viajar a Chile o si es usted un hincha de Junior que vive en Chile, en Santiago, en los alrededores y de pronto se va a trasladar el día del partido, el martes, a mirar al equipo. ¿Verdad? Va a tomar un, de pronto vive en Arica, en Antofagasta, en Iquique, en Viña del Mar y va a tomar un transporte para ir a Colo Colo, al estadio de Colo Colo. Si usted lleva el uniforme de Junior no lo van a dejar entrar, porque está prohibido la hinchada visitante. Puede colocarse de pronto en alguna tribuna neutral o del equipo local. Esa fue la decisión que ha tomado Colo Colo hoy mismo, esa decisión fue de hoy. Perjudica, por supuesto, al Junior porque no va a tener el apoyo de su hinchada, ¿no? Digamos que no es que se traslade mucha gente allá, pero yo he visto varios hinchas de Junior que van y se hacen sentir. Esa decisión de Colo Colo incluso la colgó en redes sociales. Aquí tenemos la decisión de Colo Colo. Dice, este martes jugamos todos por disposición de las autoridades del partido entre Colo Colo y Junior de Barranquilla de Colombia. A disputarse este martes 13 de agosto se jugará sin público visitante. Dice el mensaje. El sector Magallanes está habilitado para hinchas salvos. El sector Magallanes debe ser el sector donde ubican a los hinchas visitantes. En este caso, los hinchas del Junior que estarían en ese partido, pero no van a poder entrar. Así que, si usted tiene viaje preparado, no lo haga porque ya decidieron que no. Todo el pueblo vuelvo a llenar la ruca, como le llaman al estadio de Monumental. La prensa chilena hace eco a esta situación. Hace eco y ya vamos a señalar en qué punto podría Colo Colo verse, digamos, multado y sancionado por la Comebol por esta situación o esta decisión que ha tomado de último momento. Varios medios informativos de Chile han establecido que Colo Colo, que el anuncio de Colo Colo primero causa sorpresa. Y preocupación porque incluso los mismos hinchas de Colo Colo, de acuerdo a lo especificado por Comebol, están preocupados debido a que podría arriesgarse a una sanción económica por esta medida. Dice el ítem, el capítulo 4.4.6 de reglamento de la Comebol, dice. Los equipos están obligados a vender a los equipos visitantes a los precios estipulados oficialmente. El precio máximo a ser cobrado para ingresos para clubes visitantes es el promedio de precio a los ingresos disponibles para la hinchada local. Los equipos están obligados a vender a los equipos visitantes los precios estipulados oficialmente. O sea, tienen que venderle boletas a los hinchas de Junta. Pero bueno, ellos han tomado esa decisión de no permitir la hinchada visitante. Quizás pensarán, nosotros analizando el tema aquí, que de pronto el Junior se va a ir con una cantidad de gente que no solamente que venga de Colombia, sino que esté ahí porque recuerden que en Chile hay bastante colombianos. Hay muchos hinchas que incluso que no son de Junior, incluso que podrían asistir al partido para apoyar al equipo de Colombia, porque Junior es Colombia en la Copa Libertadores. Esa sería la preocupación de la hinchada de Colo Colo. Y por eso habría tomado esa decisión. Ahora, Junior podrá devolverle la moneda a Colo Colo cuando ellos vengan a Cava Ranquilla. Bueno, ya eso será una decisión de la Junta Directiva del Junior. Si quieren también evitar que hinchas de Chile, de Colo Colo, incluso los propios chilenos, vengan al partido. Aquí realmente, pues, en Barranquilla, y esto para los hinchas de Chile, aquí ustedes saben, no se estipula ninguna tribuna para hinchada visitante. Aquí, pues, si hay algún grupo importante de hinchas de un equipo visitante, se coloca habitualmente en un sector de occidental, dependiendo de la boleta también, de occidental, de oriental, en un costado, y son custodiados por un cordón policial. Pero bueno, allá en Chile es completamente diferente. ¿Qué tal la cosa? ¿Usted qué opina? ¿Qué piensa de esta decisión de Colo Colo, que sin lugar a dudas afecta al Junior, sobre todo por el apoyo de los hinchas que van a estar allí, para hacerlos sentir de pronto algo, algún apoyo, algún grito a favor del Junior? ¿Qué piensa usted? ¿Lo ve bien o lo ve equivocado? Bueno, ahí le tenemos el chat y el cajón de los comentarios para que pueda opinar al respecto, señoras y señores. Hoy vimos al Junior, bueno, los periodistas que fueron, nosotros tuvimos nuestro enviado especial, Richard Martínez, allí en el entrenamiento del equipo tiburón, movimientos y demás que se dieron durante la práctica que se realizó en la sede deportiva del equipo Adelita de Char. Como dijo el técnico Arturo Reyes, le quedan a Junior varios entrenamientos todavía para definir la formación titular. De esto vamos a ir hablando con Richard un poquito más adelante en emisiones para este día viernes, en cuanto a la nómina, no pueden llevar a todos los jugadores, va a haber descabezados en la convocatoria para Copa Libertadores, hay que llevar lo mejor de lo mejor, eso sí, es un hecho, no se puede improvisar, no se puede improvisar y mismo Arturo Reyes indicó en la conferencia de prensa que les voy a dejar el link más adelante, cuando ya termine el informe, indicó que va a haber variantes. ¿Qué tipo de variantes? Bueno, eso lo sabrá él y vamos a tratar de averiguarlo en los días que faltan antes del viaje, que será el viernes, el entrenamiento del sábado, porque ellos viajan después de 10 y 30 de la mañana y lo que pueden hacer allá en Chile el día domingo y el día lunes, porque Junior juega el martes. Así que ahí les dejo esa noticia, la opinión, el concepto es muy importante de ustedes para nosotros, así que los leemos en los comentarios y no olviden el video que les dejé de la conferencia de prensa de Arturo Reyes. Gracias a todos por la sintonía, muy amable, recuerda, deja tu like, activa la campanita y suscríbete ya a Costa Deportes, tu canal. Chao, nos vemos. Gracias.